Bueno, vamos a ver, yo me voy a centrar en una cosa que ha dicho usted y voy a hacer una defensa de este analfabeto. ¿Por qué voy a hacer una defensa de este analfabeto? ¿De Alberto Garzón? Sí, de Alberto Garzón. ¿Le va a defender? Pues adelante, por favor, ilústrenos. Vamos a ver, Alberto Garzón es un auténtico analfabeto. Como usted ha dicho hace un momento, como usted ha dicho hace un momento, el ministerio suyo no hace nada. Por lo tanto, el daño que este descerebrado hace a nuestra nación, aparte de los cuarenta y tantos millones que nos cuestan, pero hay cosas que nos cuestan mucho más, es mínimo, mínimo, mínimo. Yo le puedo hacer a usted una lista de ministros y ministras que hacen infinitamente más daño, porque para empezar, el problema no es Garzón, el problema es el consejo de ministros más incompetente de Occidente, que todos ellos, sin excepción, parece que han salido de una escombrera. Y los que no parecían que habían salido de una escombrera, pues al final resulta que sí, porque hay gente que hace infinitamente más daño. Bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, a la ministra de Economía, que es casi la única que sabe leer y escribir dentro del Consejo de Ministros. Bueno, con sus mentiras, que ha mentido en todo y a todos de la situación económica de España y que ha engañado a todo el mundo, el daño que está haciendo esta señora es impresionante. El señor Escribá, que el otro día, dice que van a recortar a los baby boomers, les van a recortar 20.000 millones, y el otro día, dice que van a recortar 20.000 millones de personas.